Amigos de Tuning Car, ¿cómo están? Buenas tardes. Seguimos en el Car Show de Peapulco y nos encontramos a nuestro amigo La Criatura. ¿Cómo estás, La Criatura? ¿Qué pasó, gente bonita? Buenas tardes. Pues como siempre, aquí saludándolos desde los mejores eventos. ¿Qué te pareció? Hoy nos tocó estar aquí en Tepeapulco. Fíjense que es la Feria del Pueblo. Pues ahorita nos invitaron, nos hicieron la cordial invitación al evento que se hace aquí a Noali. Y pues aquí estamos. Aquí estamos. Ahora sí que ya saben, yo soy Fidel González, mejor conocido como La Criatura. Vengo de la Ciudad de México, del Team Genio Ciudad de México. Estamos con el abuelo. Abuelo, ¿cómo te lo estás pasando en este evento? A toda madre, otra vez. Antes que nada, feliz año. Feliz año para toda la pandilla. Espero que este año sea benevolente con todos nosotros, los que nos gusta el Tuning. Y aquí estamos presentes en Tepeapulco. Después de la Monsta de México. ¡Gracias! 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 La verdad me gusta venir a conocer, convivir, conocer más gente y sobre todo, a seguir siendo amistades, banda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Qué te parece el nivel? ¿El evento? Pues muy buen nivel. La verdad es que muchas naves. Ahora sí que competidores de varios estados. Pues la verdad es un gusto estar aquí en este evento. Y la verdad me estoy pasando muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Tuning Car, seguimos en el Car Show de Tepeapulco en Hidalgo. Y aquí está nuestro amigo Israel de Legocentric. ¿Cómo estás Israel? ¿Qué tal? Buenas tardes amigo. Bien, bien, bien. ¿Qué milagro? Hacía tiempo que no te veíamos. Sí, un ratito ya sin vernos. Pues por lo de la pandemia, pero bueno, estamos de regreso. Poco a poco vamos agarrando otra vez el callo, ¿no? Eso es todo. ¿Qué te parece el evento? Muy bien, muy bueno. ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, todo bien aquí en convivencia con la familia. Pues muy padre el evento, muy buen nivel, buenos carros, hay de todo. Hay comidas, hay accesorios, hay chelitas, hay de todo. Y pues la verdad, muy buen evento. ¡Suscríbete al canal!